Llámenos al 01-800-831-3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Gracias, gracias por continuar con nosotros y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien informado. Ahí está en la línea ya mi compañero Silvano Bautista. Auditorio de Quien Pesanarios, muy buenas tardes. Allá en cabina un saludo como siempre. Por lo menos unos 5 mil maestros de la sección 7 de decente, acompañados de maestros de la sección 40, estudiantes normalistas de diferentes escuelas, se van a estar en este día en la capital chapaneja en el marco de un aniversario más del Día del Maestro. En este sentido, los maestros partieron del lado poniente en el punto conocido de una conocida cadena, de una conocida plaza comercial hacia el centro de la capital chapaneja, en donde realizaron un miting. Ahí en el lugar, Adelco Alejandro Gómez, quien es secretario general de la sección 7 de decente, encabezó el miting en donde manifestó su desacuerdo y rechazo al incremento salarial del 3.5% pactado entre la Secretaría de Educación y el Comité Ejecutivo Nacional de Educación el día de ayer en la Ciudad de México, el cual dijo que es insuficiente para los trabajadores de la educación y aseguró que en este caso, este acuerdo fue pactado únicamente por los cargos, así los calificó, por los cargos de la Dirigencia Nacional del Magisterio, y que en este caso, bueno, la base magisterial no fue tomada en cuenta y que por lo tanto, bueno, existe una actitud de rechazo en este sentido. Por otra parte, adelantó que para los próximos meses, sin precisar cuando la sección 7 del centro, que pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, podría iniciar nuevas movilizaciones en contra de la reforma administrativa, y es que dijo, actualmente el Magisterio de la sección 7 únicamente ha tomado un receso para reorganizarse, y en el 2015 continuó a Arjón Solucha en contra de la reforma educativa. Y al pasado diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, Silvano, por esta información. Pues los maestros dicen que se están tomando un receso, pero a un descanso, para volver a iniciar contra las movilizaciones, contra la reforma educativa, y que no fueron tomados en cuenta, dicen, para este convenio que hubo sobre el incremento salarial, pues si por eso tienen representantes, ¿no? Y por eso forman, aunque son de la Coordinadora, quiero decirte que la sección 22 y la sección de Michoacán y la sección de Chiapas forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y con ellos es que, digamos, establece el acuerdo la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y el Sindicato Nacional. Hasta que no cambie la dirigencia o no cambie la estructura, pues ellos son, digamos, parte del sindicato, y lo que negocia el sindicato les beneficia. Así es, pero, bueno, no, no lo aceptan estos maestros, ¿verdad? Vamos con el reporte de Edén Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario, informarles que debido a las afectaciones que viene trayendo el frente frío número 55 al estado de Chiapas, se incrementará de manera considerable los vientos que van con rachas de entre los 40 a 70 kilómetros por hora, incluso en algunas regiones del estado se estarán incrementando hasta los 80 o 90. En este sentido tuvimos la oportunidad de platicar con Isidro Hernández Cruz, quien es director de emergencias del Instituto de Protección Civil en el estado de Chiapas, y refirió que debido a esto también se mantendrá un monitoreo en cuanto a los espectaculares que se mantienen en distintos puntos del estado, principalmente en Tuxla Gutiérrez, ya que en muchas ocasiones podrían verse afectados y esto poder ser un riesgo para los ciudadanos. En este mismo contexto señaló que son las instancias municipales los de primer contacto que deben de estar al pendiente de este tipo de situaciones, sobre todo en la capital, ya que se tiene un estimado considerable en cuanto a espectaculares en las vías principales de esta ciudad. En este mismo contexto pidió a las autoridades correspondientes en ese sentido, Protección Civil Municipal a realizar los recorridos correspondientes y con ello, por reducir los riesgos hacia los ciudadanos, en este mismo contexto también exhortaron a la ciudadanía que en caso de verificar o notar alguna afectación en alguno de estos espectaculares por reportarlo de inmediato a las instancias correspondientes. De esta manera, pues se mantiene el monitoreo pertinente y es que hay que recordar aquí en la ciudad capital debido a los fuertes vientos se han detectado o se han presentado caída de estos espectaculares con algunos destrozos afortunadamente únicamente materiales pero pues no nos evita, se busca evitar cualquier tipo de afectación o riesgo para la ciudadanía. Mantiene el buen monitoreo con los espectaculares en la ciudad capital como también en el estado de Chiapas señala Protección Civil del Estado. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias Edén, muchas gracias por esta información. Pues sí, hay que tener mucho cuidado al menos aquí en la capital está haciendo mucho frío está lloviznando y hay aire entonces pues hay que tener precauciones en todos los aspectos principalmente si usted tiene que salir a la calle manejando pues maneje con mucha precaución hay mucha obra ahora y pues el clima el clima no ayuda Bueno, vamos con el reporte de Perlas y Baja ¿Qué tal? Buenas tardes Saludo con agrado al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina permítanme comentarles que con una intensa actividad enfocada a atender las inquietudes del sector femenino ha realizado la Fundación Mujeres Transformando Chiapas cuya estructura en el ánimo de ampliar su área de atención visitó dos comunidades y la cabecera municipal de Tapinula siendo aquí una vez que realizan acciones fuera de la capital Chiapas al respecto Marlenis Álvarez González presidenta de la Fundación refirió que en la visita a Bide Medeocampo San Francisco Jaltenango y la propia cabecera municipal de Tapinula pudieron caminar con las mujeres y conocer sus inquietudes logrando una alta participación de ellas muchas de las cuales señalaron su intención de integrarse y trabajar en las gestiones que se traducan en apoyos para ellas y sus familias es mi reporte al momento para Chiapas a Diario Perla gracias Perla muchas gracias por esta información vamos con el reporte de Javier Galvez gracias hola que tal muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario comentarles que propietarios de los diferentes terrenos o propiedades allá en la zona costa que están invadidos piden la solución sobre todo a la sedatu que intervengan y es que dijeron bueno en algunos casos rebasan hasta los 6 años ya donde familias centenares de familias se han apoderado de terrenos que de alguna forma están siendo utilizados por los invasores en este sentido bueno pidieron o más bien hicieron la petición a los diferentes niveles de gobierno municipal estatal y federal a intervenir el reporte al momento buenas tardes gracias Javier vamos con el reporte de Adriana Fernández muy buenas tardes auditorio de Chiapas diario para informarles que habitantes de la ribera Caguare insisten en mantener el retene en la entrada principal para evitar que se sigan introduciendo personas ajenas al poblado con la intención de robarse a los niños tal como ocurrió en los primeros meses del año y es que los habitantes se organizaron e implementaron guardias personales y finalmente contrataron a vecinos para que mantuvieran una vequilancia a las 24 horas y solo dar paso a los oriundos sumando a los servicios básicos como la basura patrullas ambulancias gas y agua vecinos detallan que en abril una persona ingresó por la calle principal no pavimentada al ver un menor que jugada fueron por él sin embargo no contaron que los vecinos observaban el hecho y rápidamente actuaron por lo que todo esto fue un fracaso hasta el momento es mi reporte para que sepas a diario Adriana Fernández muchas gracias muchas gracias Adriana y de esta manera terminamos ya nuestros reportes locales verá y pues en una nota nacional la última nota nacional verá el pleno de la cámara de diputados religió a Gregorio Guerrero Pozas como contralor general del instituto nacional electoral el INE por un periodo de seis años lo religió lo religió que bueno porque es el único que lleva unas cuentas afortunadas ahí al interior del INE por eso no tiene la mejor imagen delante de los señores consejeros porque es el único que lleva las cuentas claras ahí al interior y además se le acusa verá públicamente que es un tipo protagónico dice bueno si también que vea la propia institución como si él no fuera de ahí y que entonces en lugar de trabajar en favor de corregir presuntas desviaciones o riesgos verá lo que hace es ir a litigar en los medios algo que está pasando al interior del instituto y esto lo acusa Aureoles por no promover la opacidad está siendo acusado de protagónico es decir por sacar a la luz pública aquellas irregularidades en el manejo presupuestario pero para hacer negocio pues no exactamente porque cuando se hacen públicas las cosas ya es muy difícil que se puedan negociar pero otras sí claro y seguramente ayer tomó protesta también este señor Rosendo Eugenio Eugenio Monterrey Chepov que es señalado por Ricardo Alemán como un posible mentiroso porque tiene un nombre que no es y tiene también una formación académica no muy clara porque resulta que cursó la licenciatura en economía en dos universidades al mismo tiempo no sabe cuál de las dos le extendió el documento y bueno pues eso también habla de que en un órgano jurisdiccional un economista llega pues no es muy claro qué es lo que está pasando en el IFAI y lo que va a pasar en el futuro a veces por querer ayudar a los amigos Armando los gobernantes cometen muchos errores si tú quieres ayudar a un amigo por lo que en el perfil que realmente tiene para qué vas a forzar las cosas sobre todo forzar la legalidad bueno hay un problema muy serio esperemos que no pase a más pero este día como lo anunciaron un grupo de habitantes encabezados por Pedro Mariano Arias Pérez de los comuneros de Chenaló decidieron recuperar sus terrenos algo más de 900 hectáreas que están en litigio desde hace 41 años por un dictamen equivocado de la reforma agraria y bueno eso puede traer alguna consecuencia en la zona de Chenaló en la zona de los altos de Chiapas y sería muy triste que llegara a pasar una desgracia porque esas sierras están siendo trabajadas desde hace 41 años por comuneros de Chalchihuita está muy peligrosa la cosa esperemos que no pase a más y que las cosas en Chiapas ya vayan tomando otro sesgo de mayor tranquilidad ya los hechos de la realidad los hechos de Rayón son sintomáticos de que la gente está muy inquieta muy muy violenta y no se trata de buscar quienes son culpables sino de buscar en realidad la forma de llegar a una conciliación y a una armonía entre los grupos para que intenten resolver sus diferencias de otra manera y no precisamente mediante el uso de la violencia ¿verdad? es una convocatoria que el propio gobernador Manuel Velasco Cuello ha estado insistiendo durante mucho tiempo que los chiapanecos ya cambiemos un poquito el rumbo de las conductas de las actividades para eso para eso se instalan las mesas de negociaciones para eso están las puertas así es de todas las dependencias abiertas pero fíjate que aquí es un problema que el gobierno federal generó igual de Santa María Chimalapas y los Chimalapas de Chiapas igual son problemas que la reforma agraria generó y ahí están sí que tiene imagínate 41 años yo creo que también debería haber responsabilidades para aquellos que sin importarles la suerte de los pueblos resuelven o dictaminan este tipo de situaciones de carácter agrario o dictaminan situaciones de carácter agrario a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutiño don Armando Chacón Ramírez Corzo y un servidor Jorge Enrique Hernández Aguilar pues les damos las gracias los esperamos el día de mañana y pedimos a los maestros que disfruten de este día y que aquellos que merezcan el reconocimiento pues sean homenajeados y aquellos que todavía no alcanzan esos niveles de reconocimiento pues tengan la oportunidad de reflexionar sobre el papel la importancia y la función que desempeña un maestro en una sociedad como la nuestra como la chiapaneca muy buenas tardes y buen provecho esto fue Chiapas al diario que nos acompañe que nos acompañe